Natalia, bueno, aquí estamos. Espero que la conexión esté buena y ahora podamos compartir adecuadamente. Tú me dirás. Sí, bueno, esto es una de las consecuencias del encierro en casa de toda la población libanesa con unas infraestructuras bastante pobres, con lo cual los cortes de la chiquita de internet son habituales. Bien. Bueno, me decías que, sorprendentemente, el coronavirus no llegó a Beirut y yo había visto en una anterior cobertura tuya que, entre otros, Hezbollah ha montado una infraestructura de ayuda, por lo menos que visualmente impacta mucho. Efectivamente, bueno, aquí lo que se tenía, aquí se tomaron las medidas muy tempranas, de hecho, antes que la Unión Europea, lo que sorprendió a muchos, se cerraron seguidas los restaurantes, los bares, las iglesias, las mezquitas, el aeropuerto, absolutamente todo, porque daba miedo que si en Europa lo que estaba pasando, que tiene un sistema, que tenemos un sistema de sanidad amplio y fuerte, se estaban colapsando aquí, que el sistema sanitario público es muy deficiente y que la mayoría es privado, pues les dio miedo que quieren en seguida tomar medidas muy restrictivas. Y cada secta, porque esto es un país que el poder político se reparte en cuotas confesionales, entre cristianos y luego musulmanes, sobre ese chile, cada partido se ha preparado en su búnker, en su barrio y en clave sectaria para preparar hospitales, que ha sido el caso de Hezbollah, Hezbollah ha sido más visible porque, de alguna forma, es el partido que además tiene un brazo armado, que tiene mayores medios y también que es más visible por política internacional. Entonces, ellos han preparado un hospital, han puesto a disposición un centenar de ambulancias, porque temen que se saturen sus barrios. Se ha hecho un poco lo que es campaña política, es lo que están haciendo. Piensa que llevamos seis meses de protestas sociales que se han roto bruscamente por esa prohibición de reunirse en las calles debido a la pandemia, al coronavirus, y con lo cual el virus es el que ha expulsado a los manifestantes de las calles, que pedían la caída en bloque de todos los partidos políticos y sectarios. Ya lo que están haciendo los partidos es intentar legitimizarse de nuevo, volver a tomar un poco el curso de la calle y volver a ganarse votos, digamos, repartiendo comida, diciendo que ellos lo están haciendo mejor a la hora de prepararse contra la pandemia. Pero, al fin y al cabo, lo que está ocurriendo, que es algo sorprendente, es que los números no han estallado. No sabemos muy bien, hay dos teorías, unos dicen que la pandemia aún no ha llegado, que no hemos visto el pico de muertos y de casos, y otros dicen que la estamos bajando. Aún así nadie se pone de acuerdo y lo que está claro es que las cifras no deberían mentir porque los ataúdes y los funerales no mienten. Claro. Bueno, justamente ayer aquí en Mar del Plata me decían lo mismo, ¿no? Que frente a la discusión que hay, porque en todos los países hay una discusión sobre la naturaleza de la honestidad del Estado o de la política para informar sobre este tema. Y las dos cosas que hay que mirar cuando no hay testeo suficiente es justamente el estado de los sistemas de salud con los internados y la cuestión al respecto de los fallecimientos. Y evidentemente eso son... Las morgues y los hospitales, los indicadores y barómetros que no mienten. Esos son dos datos de confrante que, claro, no tienen respuesta en contrario. Eso es lo que es. Ahora, vos hiciste un trabajo muy lindo, muy interesante, sobre este tema, ¿no? Es decir, porque en realidad a determinadas sociedades, el Líbano es una de ellas, Hong Kong es otra, le vino muy bien esto, porque silenció la calle, restringe en muchos casos libertades individuales. Sin embargo, a nivel de las redes, observando con atención, es indudable que los temas de fondo de cada sociedad siguen presentes en el ánimo de los ciudadanos. Exacto. Se han producido dos metamorfosis que son muy interesantes. Aquí, como decíamos, medio año de protestas antigubernamentales son muy insólitas, porque ha puesto a manifiesto un despertar, un germinar de una sociedad civil, digamos, afectaria, contrariamente a lo que pasa aquí, que siempre que ha habido una manifestación, cada uno levanta la bandera de su partido. Entonces, eso se ha cortado bruscamente por la COVID en las calles, lo que ha venido muy bien al Gobierno, porque ni el Ejército ni la Policía lo había conseguido. Ha tenido que ser el miedo al virus lo que nos ha echado de las calles y que han hecho transferirse a las redes sociales. Entonces, se ha creado un movimiento muy interesante en el que lo que pasa es que el Líbano ha acogido justo en el momento en el que los activistas y ese germinar de sociedad civil a confesional se estaban organizando a nivel nacional. Entonces, ha roto un momento muy importante y sin embargo se está desplazando en las redes, los activistas se están conectando, se están organizando a nivel nacional y uno de los aspectos o iniciativas que se pueden ver que son muy interesantes son la creación de asociaciones para fondos que puedan ayudar a esas familias que están viviendo en la primera crisis económica que vive en Líbano, acentuada por el cerrajón de comercios y medidas que se han tomado para el confinamiento. Pues ha creado esa iniciativa, que es suplantada al Estado. Como el Estado no da ayudas y hay gente que no tiene para llevar de comer a casa, pues se está organizando de esa forma. En paralelo, también ha tenido un efecto negativo, que eso tampoco hay que olvidarlo, que es cuando uno tiene hambre vuelves más a tu sistema tradicional vertical de solidaridad que es mi partido, mi secta, mi religión, mi iglesia, mi mezquita. Entonces, también ha tenido ese efecto contrario. Pero lo más interesante que está ocurriendo ahora y que es una metamorfosis, bueno, y que a lo mejor es negativo para ese impulso de apertura democrática que pedían los manifestantes, es que ahora se trata de una crisis brutal económica y ya no es clase media de asociaciones del barrio cristiano pidiendo más libertades o pidiendo una igualdad de la mujer y del hombre en el plano legal. Ahora hay gente hambrienta de clases económicas más pobres, con una clase media que está en vías de extinción por esta crisis brutal que está asustando el país, que muchos atacan a la corrupción del Estado y que se va a empeorar con esta objeción mundial que hay tras la pandemia. Entonces, lo que se teme ahora es que se abandone esos reclamos democráticos de libertad y del plano legal a pasar a unas manifestaciones con puramente un reclamo económico de hambruna más violentas, más agresivas. Para que damos una idea, han repuntado estos últimos días varias manifestaciones con decenas de personas, lo que es un peligro para vincular el virus, por supuesto. Pero el pulso que ahora mismo las calles, después de un par de meses o un mes y medio de estar recluidos y confinados en la casa por el miedo al virus, ahora se está notando que lo que está en lucha es el hambre versus el miedo al virus. Yo creo que el hambre casi siempre gana. Sí, sin ninguna duda, en ese sentido te digo que es increíble las similitudes. El planeta, por un lado, mira fascinado cómo el ceder en la actividad humana tradicional está reseteando el planeta rápidamente. Los cielos se despejan, los mares se despejan, las especies animales cohabitan más cerca de las ciudades, pero por otro lado, debajo de ese escenario del miedo a la peste están las necesidades y parece ser que los gobiernos duermen en la idea de atender las necesidades de las personas, claramente. Te tomaba un momento más para esto. Esta unión de los sectores jóvenes, independientemente de su confesión religiosa que se dio en el Líbano, es un progreso en el sentido de un mayor entendimiento de los jóvenes a partir de la ciencia de la tecnología y demás, ¿lo ves como una fuerza de cambio que podría ser un modelo de superación de lo que han sido las tradicionales trabas históricas que los regímenes islámicos en general han provocado en sus propias sociedades? Hombre, aquí en Líbano, que es un gobierno altamente confeccional, y para que veáis el grado de confeccionalidad y de reparto de las fuerzas de poder, aquí hay 18 confecciones oficiales. Todos los escaños del Parlamento se reparten en proporción demográfica de esas confecciones. El presidente ha de ser Maronita Cristiano, el primer ministro musulmán suní y el presidente de la Cámara musulman sí. Aquí cuando se va a elegir, se elige entre una carta ya predeterminada en base a la falsa religiosa de alguna forma. Lo de los cómics es interesante porque rompe con 30 años de anclaje de una casta político-religiosa. Aquí lo que pasa es que hay una especie de múltiples autocracias o teocracias, múltiples pluriteocracias, perdón, no estoy usando el término. Pluriteocracia. Y en Irán tienes la chi, en árabe saudi, tienes la suní. Aquí tienes una pluriteocracia en la que ya se han repartido el pastel entre familias cristianas, musulmanes sunís y chiles durante 30 años y ya más o menos la población ya no ve cuál es la diferencia entre unos los otros porque al final lo que han acabado es con las arcas del Estado. Entonces la generación que viene ahora es la generación de posguerra. La guerra civil terminó en el 90 y aquí es una generación de 25, los que tienen 20 o 25 años, los 20 añeros que son los que han liderado las protestas, ya no saben de legitimidad de la guerra civil, ya les importa poco quién luchó, quién no luchó, quién salió, quién negoció. Lo que quieren son puestos de trabajo y lo que se dan cuenta es que el mercado laboral está anclado, que sus políticos se van heredando de padres a hijos, los Hariri, los Jumblas, los Aún, y lo que quieren es un sistema meritocrático. Por eso su primera, primera demanda es un gobierno tecnócrata, es un gobierno formado de expertos y no de políticos afines a una cuota sectaria. Sería un cambio brutal, sinceramente que va a llevar mucho tiempo, todos ellos son conscientes de que esto es una primera piedra, pero no se puede el día de la mañana desmontar unas instituciones y un sectarismo doméstico, que es lo que existe aquí, del día de la mañana. Pero es un avance y lo que queda una pena es que la pandemia acabe con esa semilla de cambio. Claro. Bueno, yo creo que esa semilla de tu crónica desprendo que existe. Natalia, bueno, sigo tu trabajo realmente con mucho placer y te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Que tengas un lindo día allí en Beirut. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vosotros. Buen día. Natalia Sancha, periodista española.